O sea, gente, os lo digo así de claro, lo que vais a ver ahora mismo, lo que vais a ver ahora mismo ya es el colmo del colmo del colmo, yo lo digo así de claro. Peña, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador, al sucedáneo del eliminador o lo que va quedando del eliminador, macho, porque vaya días que llevo, tío, vaya días que llevo de problemas, macho. Bueno, partida chapo, partida chapo, ha salido unos retos y tal, partida chapo, pero ¿qué es lo que pasa al final? Y os lo vuelvo a repetir y esto ya os lo digo muy en serio, macho, yo solamente encuentro dos soluciones a lo que vais a ver. Una, que el juego no quiere que ganes, o dos, que los hackers no es que manipulen sus coches, es que manipulan los coches de los demás, porque lo que ha pasado ahora mismo, tío, yo ya me quedo doblado, para tres años no, para seis años, macho. Esto como sigue así, os lo juro por Dios que me pongo a jugar a Peppa Pig, tío. Al cerdito, ese cabezorro tronco, me pongo a jugar a Peppa Pig, tío, coque. A ver qué opináis y abajo en los comentarios a ver qué pasa, tío, porque doblado no, lo siguiente, tío. Joder, macho. Bueno, peña, a meterle caña al eliminador, macho. Vamos a ver si empezamos como la partida de ayer, tío. Qué espectáculo, macho, qué espectáculo. Ya lo visteis, tío. No me estoy refiriendo a salir con el bocho, me estoy refiriendo, macho, a quitarle a uno, nada más empezar el nivel seis con el bocho. Eso es que es la hostia, tío. Eso es que es la hostia, macho. Y luego que el nivel nueve, madre mía, macho. Yo lo flipo, tío. Macho, cuando empiezas así, te metes un subido, macho, al cuerpo colega, que te quedas doblado para año y medio. Lo digo así de claro. Vale, vamos a ver. 41 pilotos en pie. No está mal la cosa. Parece que no hay gente por aquí cerca, pero tengo dos botafumiros. Hostia, es un nivel cinco, tío. Un nivel cinco. Un nivel cinco. Pues muy bueno que es. Vamos a ver aquí detrás, tío. A ver, ¿qué eres tú, macho? Dame suerte, dame suerte, dame suerte, dame suerte. ¡Dios, cerrado! Dame suerte. A ver, macho. Tío. Ya podías haber sido un nivel seis. Vale. Hay una flechita ya por ahí, eh. Venga, corre. No me jodas con los frenos, eh, tío. No hay mega reducción. No estoy viendo ningún botafumeiro. Ahora sí lo estoy viendo. Hostia, macho. Hay dos. Hay dos. Hay dos. ¿Qué eres tú? Nada. Nivel cuatro. Joder, qué rabia, macho. Nivel cuatro. ¿Y tú qué eres, tío? ¿Y tú qué eres? Joder, nivel tres. Vale, vamos a ver. Vámonos. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Vale, hay que subir. Hay que subir. ¿Qué ha pasado? Hostia, macho. Pues gracias, tío. Pues gracias, colega, porque estoy en cajilla. Hostia, si me dan el Audi con dos cojones. Yo, macho. Ese tío ha visto que tocaba la gran caldera y se ha cagado vivo, macho. Te lo digo así de claro, porque si no, no me lo explico. No me lo explico. Pero bueno, se agradece. Veintinueve pilotos en pie. Venga, vamos a salir de aquí, anda. Venga, hombre. No me seas perezoso, colega. Va con el agüita, macho. Con el agüita, las narices. Venga, vamos a ver, que tiene que haber alguien aquí. Que llevo coche... Que llevo coche más que de sobra, tío. Vale. A ver el botafum... No. No está el botafumero activado de la casa. Bueno, gente, pues Audi RS7. Audi RS7, macho. No empezamos nada mal. Pero vamos, la cagada que ha tenido ese tío, macho. Yo no sé, macho. Inténtalo, joder. Si hay que subir caldera, pues se sube. A mí me ha venido genial, eh. Porque subir la caldera no es por nada. Es la pérdida de tiempo, tío. Se pierde demasiado tiempo, macho. Venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? No veo a nadie en el mapa. Joder, cómo resbalan los coches, tú. Mucho ojito, tío. Está esto mojado. Joder. ¿Eh? A ver. Macho, ¿dónde narices está la gente, tío? ¿Dónde narices está la gente? Aquí no hay nada activado, ¿no? Ah, pues sí. Pues sí, pero espérate. Mira, mira, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene uno, ya viene uno, ya viene uno. Hostia, es el bochifluqui, tío. Le espero. Le espero, tío. Yo creo que no. Vale, hay que subir con... Vamos, la historia era... Subir. Joder, ¿qué haces, tío? Es que me estoy fijando en eso. Digo, no le estoy viendo, colega, y otro que se ha cagado vivo, tío. Pues nada, macho. Pues el Mercedes AMG va a mí. Tío. Dos de dos, macho. ¿Os habéis cagado vivo, macho? ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta hacia dónde van... Hacia dónde van las reducciones, ¿no? Mucho ojito. Mucho ojito que quiero ver. Me voy a acercar, tío, por si acaso toca caldera, ¿eh? Ahora mismo no sé si está en la reducción, tío. Hay que acercarse más. Hay que acercarse más, tío. Puede ser, puede ser. Pero es que estoy viendo aquí detrás gente, macho, y necesito un reto. Vamos a ver. Ese que es lo que lleva. Vale, yo... Ese lleva algo... Ese lleva algo gordo, ¿eh? ¿Por qué ha pasado de los niveles cuatro que había ahí? Vamos, oro. Venga. Eh, tío, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, tronco. No te vayas, tío. Venga, vámonos. ¿Qué me va a adelantar con el Hyundai? Venga ya la mierda, tío. No me jodas, macho. Hostia, macho. Que me iba a adelantar con el Hyundai, tío. Los putos frenos, gente. Los putos frenos se me activan solos, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Habéis visto lo que hace? Madre mía, tío. Qué pena, colega. No me jodas la partida, macho. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos ya por aquí. Pero, ¿por qué se frena? No te frenes, tío. Voy con el coche frenado, gente. Joder. Macho, me cago en mi puta vida, tío. Con los putos frenos de los cojones, macho. Vale, pues se ha quedado doblado. Estoy metiendo cada pisotón al freno, tronco, para ver si vuelve otra vez. No sé. ¿Qué no sé, tío? Vale, te has quedado doblado. Joder, macho. ¿Eso era el Camaro? Vale, genial. La mierda esta me tienen que dar a mí. Menos mal. Menos mal. Menos mal porque es que encima el Camaro iba por carretera. ¿Os habéis dado cuenta, no? Joder, macho. Me va a tocar sufrir, eh. Pues esta mierda, macho. Con el problema que tengo en los frenos... Yo, en serio, muchas veces no sé ni cómo gano, eh. Lo digo así de claro, tío. ¿Eh? ¿Al loro? No toca, no toca caldera. No es caldera. No es caldera. No es caldera, pero la gente está subida, eh. La gente está arriba, tío. Vamos a ver. No me jodas, macho. Esta es la reducción de la caldera, tío. No me jodas, macho. Vamos a ver. Aquí hay uno un poquito despistado. Hombre, este coche para subir... No va a venir... Bueno, ya estamos con los que están bordeando todo el rato el perímetro, tío. Venga, ven, que me vas a ganar. Ven, que me vas a ganar. Venga, ven, tío. Que necesito un nivel nueve. Venga, ya. No me jodas, tío. No me jodas. ¿Dónde vas, tío? ¿Qué haces? Si es que no puedo cogerlo con esta mierda, tío. Ahora, cojones. Venga, vámonos. Vamos a subir por aquí por el desfiladero. Joder. No me la líes, tío. Y por favor, que no se me activen los frenos, tronco. Y menos subiendo, tío. Si no me cago vivo, eh. Venga, macho. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. Sube bien, eh. Sube bien. Sube bien. Se me empieza a venir abajo. Se me empieza a venir abajo. Venga, segunda. Ya sabéis que son tres velocidades lo que lleva la mierda esta. Bueno, no, no te insulto, tío. No te insulto que me la lías. Hostias. Hostias el cámaro, tío. Eh, se me viene abajo. Se me viene abajo. No acelera, tío. No acelera. No acelera, tío. ¿Ahora aceleras, cabrón? ¿Ahora aceleras, tío? Se me ha venido abajo, tío. Venga, baja. Baja, no me jodas, tío. Joder, macho. ¿Por qué se tiene que venir abajo, tío? Venga, acelera. Venga, sube por aquí. Sube por aquí. Sube por aquí. Joder, macho. Qué angustia es esto, eh, tío. Vale, ojito. Ojito, ojito. No, 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 no. ¿Veis? Fijaros. A mí no me jodáis, tío. Fijaros. Fijaros, fijaros. Venga la mierda, tío. ¿Pero qué coño está pasando, tronco? ¿Qué coño está pasando, tío? Mira, para adelante y para atrás. O sea, yo lo del juego, tío, en serio. Ahora, ahora, ahora cuando llega, cuando llega es cuando se me activa, ¿no? Eh, ¿esto no lo veis vosotros raro, tío? Ya, en serio, macho. ¿Esto no lo veis vosotros raro? O sea, os habéis dado cuenta de lo que ha pasado, tío. Yo en serio muchas veces que creo que los hackers, tío, en serio, eh, que los hackers en vez de plantearse, macho, sus coches y sus teletransportaciones, joden a los demás, macho. No sé por qué. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Venga ya la mierda, tío. Venga ya la mierda. ¿Con qué cojones se ha quedado el coche pillado? A mí que me lo expliquen. ¿Con qué cojones se ha quedado el coche pillado? Decídmelo. Decídmelo, tío. ¿Con qué cojones se ha quedado el coche pillado? Yo no me lo explico, eh, gente. Yo lo que son estas cosas es que no me lo explico. Y lo habéis visto. No había absolutamente nada. Y el coche no iba ni pa'lante ni pa'atrás. Y si os habéis fijado en el velocímetro, estaba todo el rato acelerando. Yo, en serio, yo lo digo en serio, eh. Yo creo que muchas veces o son cosas del juego. Para que no ganes, tronco, o los hackers manipulan, macho, algo, tío, para que pasen estas cosas. Porque yo no me lo explico. ¿Con qué peña? Dejadme en los comentarios a ver qué opináis vosotros, porque a mí esto me deja muy doblado, eh. Pero muy doblado. ¿Con qué peña? Hasta el siguiente vídeo, tío. Joder, facho, qué putadón, eh. Para flipar. Joder, macho.